bueno gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a continuar con nuestras pruebas a servicios res usando res assure ya habíamos agregado nuestro primer test donde estamos haciendo una petición post al servicio apilogin y estamos obteniendo un token pero en el momento no estamos haciendo ninguna aserción es decir puede que ni siquiera se volviendo el toque o pekin siquiera está volviendo el código de respuesta adecuado entonces aquí es donde cobra mucha importancia el tema de las aserciones las cuales nos permiten validar el resultado esperado versus el obtenido listo vamos a agarrar el mismo test que tenemos acá y vamos a escribir nuestra primera aserción res assure de por sí ya tiene algunas aserciones empotradas por decirlo así entonces yo podría directamente aquí decirle acá punto status code y ahí el código de respuesta esperado entonces va a pasar 200 listo eso es una una aserción ya incluida dentro de res assure pero ahora vamos a agregar una librería que nos permite hacer aserciones es una librería bastante conocida que se llama hankers listo para ello vamos a venir acá al build.gradle primero vamos a hacer la búsqueda acá en el maven repository buscar hankers va a seleccionar el hankers all la última versión y hago el mismo trabajo vuelve actualizó nuestras librerías listo y ahora sí vamos a venir acá y le voy a decir que iba a quitar eso porque ya no va a almacenar nada simplemente voy a dejarlo de esta manera y vamos a importarnos los métodos de hankers los conocidos matchers listo entonces import static oreje punto hankers punto matchers punto y acá tengo todos los marchers que me ofrece hankers listo validar valores que no sean nulos que con texto que contenga otro texto hacer aserciones sobre reglas muchas aserciones listo entonces vamos primero a validar que nuestro valor sea por ejemplo que no sea nulo el token como tal listo entonces para ello vamos a decirle vari y si se dan cuenta acá el recibe un matcher entonces el matcher que le vamos a enviar es un matcher de hankers entonces voy a decirle acá que el token porque recuerden que el de vuelve el bloque va a ser es cuando le diga token el va a acceder a este valor al valor de esa propiedad más bien y le voy a decir not null value listo y listo ahí ya estamos haciendo dos aserciones una es que el código de respuesta de la API sea 200 y otra es que el token que se devuelva no sea nulo listo aquí faltó not null value y listo vamos a ejecutar nuevamente y ahí vemos que el test pasó vamos a hacer fallar este test voy a decir que el código de respuesta esperado es el 300 y ahí vemos que efectivamente el test falla donde dice que el código de respuesta es 300 pero fue 200 vamos a hacer una sesión un poquito más vamos a hacer una sesión un poquito más un poquito más vamos a hacer una sesión de petición get acá entonces simplemente voy a crearme un nuevo test get single user test get single user test y él dice que tengo que apuntarle me cambio el path y lo pego ahí listo como es una petición get no tenemos ningún body entonces quitamos el body y tenemos que cambiar el método que no es un post sino un get listo entonces vamos a hacer un get a este path y el código de respuesta debería ser 200 listo entonces acá el método el single user cuando apuntemos al single user nos va a devolver un solo usuario con el id 2 aquí tenemos api users el id que pasa acá el 2 vamos a decirle que el código de respuesta es 200 y simplemente para acceder a un dato por decirlo así embebido esto es un adjetico que tiene más propiedades tengo que hacerlo a través de un punto entonces le digo data punto la siguiente propiedad que vendría siendo id punto id y aquí le vamos a decir que vamos a llamar otro matcher de hancres voy a copiar eso acá voy a pegar acá que se llama igual to donde vamos a validar la igualdad a los valores entonces en este caso voy a decirle que sea igual a 2 listo vamos a volver a ejecutar esto y ahí obtenemos el test satisfactorio y listo de esta manera entonces podemos hacer aserciones sobre nuestras peticiones y listo las chicas Gracias.